Buenos días chicos, hemos venido a coger unas seditas de carro y nada como veis, la verdad es que todavía no han salido muchas, no he podido ir a mi zona buena, vale, pero bueno, están espectaculares de buenas. Bueno amigos míos, los gallos, ayer diste con las colmenillas, pues nada, yo venía a ver un poquito las sedas de carro, pero vamos que hay cuatro, que no merece la pena, vamos, señores, alguna va apareciendo por aquí, y ya está, qué bonita, perfecta, mirad qué buena, mirad qué buena, eh, esta tiene gusano, qué pena, mirad, están gusaneadas ya, chavillo, ya acabamos de llegar, no me jodas, aquí tenemos otra, vale, esa es la buena, bueno chavales, aquí tenemos otra, esta queda muy buena también, bueno, pero esta sí que no la podemos dejar, ni de broma, esta tiene buena pinta, debería haber alguna más, aquí tenemos otra, venga, poquito a poco, a ver si llenamos un poquito para un platito, pero vemos que hay cuatro setas, eh, bueno, aquí tenemos una chiquitina que la vamos a dejar, a ver, bueno, aquí tenemos una, tenemos dos, y eso es una piedra, vale, bueno, ya que estamos aquí, no está mucho que niña, la vamos a dejar, vale, vamos a dejar la pequeñita, bueno, aquí tenemos otra, vale, esta sí está buena, pero vamos que todavía no hay la gran cantidad que debería haber visitado, bueno, señores, estamos todavía cogiendo alguna setita de gardo, hay cuatro, porque hay cuatro, pero vamos, y encima esta, esta agusanaya, vamos, que hay cuatro, y ya está buena, y ya está buena, bueno, está buena, alguna más, parece que van apareciendo, pero vamos, que hay cuatro setas de gardo, cuatro setitas de gardo, están perfectas, Gracias.